Y estas son ocasiones que nosotros aprovechamos para acercarnos y especialmente para escucharlos. Les contamos qué hacemos y compartimos con ustedes, pero principalmente queremos escucharlos y poder seguir este proceso de construcción. Con estas palabras el presidente de Copetrol dio la bienvenida a esta audiencia en Pereira, la número 20 que realiza la empresa dentro de su proceso de relacionamiento con sus grupos de interés en las regiones. Es muy importante este ejercicio donde nosotros vemos a los funcionarios de alto nivel hablándonos en un lenguaje que podemos entender, que nosotros podemos reconocer ahí palabras que no nos hablan como en idiomas que no entendemos, sino en lo que nosotros podemos entender en el día a día. Con más de 30 intervenciones del público y la atención especial brindada a los accionistas y a la comunidad en general, este evento afianzó los lazos de la empresa con sus grupos de interés. Frente al área metropolitana hemos hecho una alianza importante con Ecopetrol y lo que hemos recibido en apoyos por parte de Ecopetrol sigue siendo muy importante. Así que obviamente, como tal vez la más importante empresa de Colombia, Ecopetrol, y nosotros desde la alcaldía de Pereira necesitamos seguir en armonía. Estudiantes, pensionados, niños, autoridades, clientes, accionistas y comunidad en general, se dieron cita para conocer sobre la presencia de Ecopetrol en la región. Con una masiva participación de los habitantes del eje cafetero y con la temática de dos quebradas como punto principal, se dio por terminada la audiencia pública de rendición de cuentas realizada en Pereira.